El Día Esperado En 1993, en un partido amistoso en Estados Unidos, donde la escuadra azteca venció a los africanos por la mínima diferencia. Cuatro días después, el conjunto de Miguel Herrera tendrá su compromiso más difícil al enfrentar a la anfitrión de La Justa, la ciudad de Fortaleza, de un enfrentamiento más entre Brasil y México. El último choque entre estas dos escuadras fue en el mismo estadio de Fortaleza, donde el tri cayó dos goles por cero en la Copa Confederaciones del año pasado. Esta será la cuarta ocasión que se medirán en un mundial. La verde amarela se impuso en los tres enfrentamientos en las Copas del Mundo del 50, 54 y 62. El partido final de la etapa de grupos para México será en contra de un rival ya conocido en mundiales para nuestro país. Mexicanos y croatas se vuelven a encontrar después de la Copa del Mundo en Corea y Japón de 2002, donde Cautemoc Blanco le dio la victoria al cuadro azteca por medio de la vía penal. Al igual que al tri, la selección de Croacia clasificó el mundial por medio del repechaje, donde venció a Islandia con marcador global de 2 por 0.